Hola, soy Fuego Biojuego Mario y bueno, estoy en Tolera y bueno, estoy paseando viendo las cosas de Prime Mommy, aquí veis a mi espalda y bueno, vamos a tratar con el vídeo ya bueno, aquí veis el castillo donde hay más figuras de Prime Mommy aquí veis, este castillo de los caballeros precioso aquí veis Egipto y bueno, aquí veis el campamento de los indios y de los piratas es lo que más me gusta, este bueno, es el mejor barco que me gusta y bueno, aquí veis esto el mejor barco pirata que puede pasear en guerra con los piratas y este también este y bueno estos barcos son los mejores piratas me encanta los piratas este es el mejor barco la naturaleza la naturaleza de normalidad de la gente del río, montaña y grecia y pueblos y bosques y campamentos también y bueno de aquí hay algo de piezas de Lego y bueno, aquí veis y bueno, hay muchas cosas de Prime Mommy bueno, algo más de camiones y muchos productos wow, esto de Prime Mommy me mola eso tiene que mola de los Prime Mommy mira, mira wow, mira los personajes más de 100.000 millones de figuras de Prime Mommy chicos seguro que no lo perdré pues bueno chicos este ha sido todo el vídeo enseñando todas las cosas de Prime Mommy y bueno espero que os haya gustado el vídeo apoyados por suspen like y suscribíos porque es gratis que no cuesta nada y nos vemos en el próximo un saludo hasta el próximo y suscribíos a mi canal es gratis y dadle like a la campanita a la notificación un vídeo nuevo adiós